Bueno, les voy a mostrar la DKW 150, última restauración de Segato Motos, que la pude adquirir hace una semana. Esta moto la hizo Segato padre, Oreste, con su hijo Germán, que es la última restauración de Oreste, porque ya después de esto no va a trabajar más. Totalmente original, la restauraron con piezas originales, verdaderamente estoy muy conforme con la moto y es la segunda que le compro a Segato, la tercera moto y la segunda DKW, con la anterior fue la moto que ganó en Autoplásica 2012, una DKW 125 también, Turismo, y esta es una 150RT que también la voy a llevar a Autoplásica, y bueno, ustedes van a poder apreciar acá en la nota los detalles que tiene, toda original, como salió de fábrica en el año 1962. La DKW fue una moto muy noble, venía original con el dínamo y hubo algunos modelos que venían con magneto. Esta original venía con el dínamo, actualmente tiene un encendido electrónico para poder hacer este tipo de rally, digamos, o de salidas, porque ya con 62 años la moto, los dínamos, por más que uno los restaure, siempre pueden generar algún problema. En cambio, en el encendido electrónico es raro que falle, es mucho más confiable en la actualidad. Estoy escribiendo un libro que se va a llamar El diario del motociclista, 45 años de anécdotas y aventuras en moto, que lo voy a alargar este año en forma gratuita, como siempre, por internet. Lo voy a alargar, voy a tratar de terminar el antes de fin de año que cumplo, este mes cumplo 45 años de motociclista, que compré mi primer moto en el año 79 en marzo, que era una siambretta. Así que vamos a tratar que el antes de diciembre esté listo para alargarlo por internet y que la gente pueda leer anécdotas y vivencias de un motociclista después de 45 años en moto. Bueno, muchas gracias a todos y muy amable el ángel copiloto por este espacio. ¡Gracias!